Bueno, aquí tenemos un problema de aquellos que suceden todos los días. Esta es la zona de Portsalbí, una zona que tendría que estar protegida de por sí. Y tenemos que estar compartiéndola con los pescadores submarinos que están en todo su derecho de poder estar aquí pescando y haciendo lo que les apetezca. La cuestión es que por culpa de la administración esto no se adelanta, sigue sin estar protegido y las pocas especies que hay van desapareciendo poco a poco y hay algunas ya que ni existen. Bueno, esto es un mensaje para la administración. Tanto se les llena la boca con Cataluña y con España y al final a todos lo único que hacen es calentar la silla y no adelantar las cosas. Esto no es por nada pero es una zona Plan Natura 2000 y una zona LIC de lugar de interés comunitario y una zona que está dentro del PEIN. Por lo tanto esta zona tendría que estar ya protegida de por sí, pero no, no importa, no pasa nada. Es una zona maravillosa que lo único que está quedando poco a poco son piedras, un montón de piedras y ya está. Aquí estamos, Portsalbí 2015, seguimos en la reserva marina. Muchas gracias a la administración a que corresponda, 16 años pidiéndola. Gracias. Gracias. Gracias.